Como es Neda García Sandoval, de 59 años de edad, fue identificada la mujer que apareció muerta en su vivienda en el barrio Las Malvinas, comunas 5 de este distrito, en hechos que hasta el momento son materia de investigación. Las primeras versiones indican que la señora García presenta sangrado en su cabeza, al parecer como consecuencia de un golpe. Estas son imágenes del lugar de los hechos que motivaron la natural alarma del vecindario. Al lugar hicieron presencia las autoridades competentes que de inmediato iniciaron las investigaciones correspondientes. Esta es una noticia en desarrollo.